Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Seguimos con nuestra revisión de todos los tipos de personajes que hay en Lodge Arc que podemos coger. Hoy toca al guerrero con sus diferentes clases. Pues bien, vamos a darle una vuelta de tuerca a este personaje, vamos a ver sus pros, sus contras, vamos a ver cómo funciona en batalla y vamos a ver sus clases y cuál nos pega más y nos pega menos. Bueno, espero que os guste este vídeo y vamos a darle caña a la beta que se lanzó, la beta cerrada que se lanzó en el mes de noviembre de 2021. Buah, ya queda muy poquito para que se abra a todo el mundo, creo que es en enero, este juego y nada, espero que os guste y que lo disfrutéis igual que lo voy a disfrutar yo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Lodge Arc y vamos a crear un nuevo personaje. Vamos a probar, intentar probar todo. Esta vez, sí, esta vez vamos a ir con el guerrero. Un poco animadico, sí señor. Vale, me gusta así. Así rubio no me gusta, tío. Y así tampoco. Este, así en plan take that. El pelado incluso me gusta. O sea, que es que... Madre mía, madre mía. Mira, caballero del Zodíaco. Venga, vale. Caballero del Zodíaco. Vale, aplicamos cambios. Un nombre al personaje. Loco Holland. Es que esto no lo va a tener nadie, así que... Sí, ahí está el Loco Holland. Bueno, pues vamos a lanzarlo. ¡Pam! Pase de poder disponible. Eh, tenía que haber puesto la pase de poder ese. No sé lo que es eso. La tierra de la escarcha, Sushair. El poder de Sirius congeló todo cuanto había en Sushair. Una prisión de hielo sólido que encierra los malditos demonios flamíferos. Sin embargo, han empezado a surgir grietas en el hielo. Lord Sirius nos ordenó que encontráramos al guerrero de la escarcha para luchar contra los demonios que volvían. Te encontramos a ti. El héroe de la arena de las Cortinas Rojas. Has demostrado tu valía en ese coliseo de dolor y muerte. Solo tú cuentas con el poder para salvar a Sushair del caos. Completamente despiertos, los demonios pronto invocaron a los muertos para reforzar sus líneas. Llevo mil años planeando mi venganza. Solo para que llegue un pedazo de... Tenían que ser detenidos. Costara lo que costara. Has superado todas nuestras expectativas, guerrero de la escarcha. Más nuestro mundo corre un peligro mayor. Sigue la senda de la luz. Usa tu fuerza para expulsar a la oscuridad de este mundo. Te esperaba. Madre mía. El destino te ha traído aquí. Te doy la bienvenida al filo del mundo, Trixion. Sigue la senda de la luz. Vale. Vamos allá. Esto me suena mucho. Es bonito, ¿eh? Venga, anda. Tío, vamos. Pero pensaba que iba a tener cada personaje, iba a tener un comienzo distinto. Las fuerzas del caos vuelven a ponerse en marcha. Las arcas salvaron al mundo en el pasado y las necesitamos de nuevo. Intenta abrir el tomo de la profecía. Te mostrará la senda de tu destino. Claro que sí. Vamos allá. Venga. ¡Pum! Hacemos un consagio para interactuar con él. Bueno, no hace falta. Aquí tenemos clase. Berserker, artillero de lanza o paladín. ¡Bull! La clase paladín plantea una espada bendita. La clase me empuña grandes espadas poderosas. Me gusta Berserker. Berserker. Este mola, ¿eh? Probador de clase. Vamos a probarlo. Ataque básico. ¿Tenemos espada? Si esto parece Final Fantasy. Venga. Invoca al monstruo. Bueno. Pues... Sí. A ver. Vamos a probar otra clase. Vamos a ver el paladín. Probad el paladín. El paladín es un poquito más... Invoca al monstruo. Pues... Parece que el paladín me va gustando más. Ese último toque es especial. Vale. Pues finalizar prueba. Y me quedo con el paladín. Elige la senda de tu destino. Quiero el paladín. Elegí destino. Sí. Sí. Bueno. Pues continuamos. Que Régulos bendiga el camino que has elegido. Vale. Vamos a la misión. G. Siguiente. ¿Por qué no me deja? G. Ahora sí. Vámonos. Aquí. G. Este será tu primer paso en el camino... Lo que te llevará hasta el arca. El futuro de Arkesia... Está en tus manos. La luz del mundo... No debe sucumbir al caos. El pilar de luz. Pongámonos en marcha. ¿Ah? ¿En marcha? ¿Hacia dónde? A reencontrarme con viejos amigos. Venga, vamos. Tras 500 años de espera... Las estrellas del destino... No nos llaman. ¿Que las estrellas? ¿Qué? Anda y vuelve, viejales. Bueno, parece que la introducción es exactamente la misma. No pasa nada. Vamos a ver. Ponte las pilas, chaval. Hemos llegado. Próxima parada. Trua. La tierra olvidada. Los Ark. Bueno, aquí estamos. Esto lo voy a cerrar. La siguiente parada es Prideholm. No te bajes aún. Ah, vaya. Entiendo. Nos bajaremos cuando se vayan. Venga, vamos. Ah, por fin estás aquí. Ah. Claro que sí, hombre. Un viaje duro, eh. Y ya sabes cómo son los marineros. No se caracterizan precisamente por ser simpáticos. Bueno, lo que importa es que has llegado a salvo. Ahora toca explorar, ¿no te parece? Ve con mucha precaución. Los marineros de agua dulce te la podrían jugar en cualquier momento. ¿Que vienes de un sitio donde hace frío? Debe ser eso. Bonita arma. Apuesto a que no podría ni levantarla. Toma esto. Son suministros del equipo de aventura de Trua. No sé cómo de peligrosa va a ser esta misión, pero he oído que el cliente ha invertido mucho oro en esta aventura. Contiene una arma especial creada a propósito por los herreros Umar. Así que échale un ojo. Vale, pues vamos al inventario. Ponte el equipo desde el inventario. Ahora estoy suelta. Usar. A ver cómo da esto. A ver, bloquear orden. Pueden mover a inventario de mascota. No tengo mascota. Quiero usar. Ponte el equipo con I. Vale, no. A ver. En equipo. No intercambiable. Cuenta, personaje, guías, común y servicio. Pero no me acuerdo cómo va a ir. Abre. Ahora. Tienes espada a mano, aventurero. Y equipar. Vale, pues ya la tengo equipada. Vale, vamos ahora con este. Me caes bien. Tienes la mirada que hay que tener para este trabajo. Siempre es fácil diferenciar entre un aventurero de verdad y un farsante por los ojos. Hoy en día es raro dar con gente que valga la pena en la tierra olvidada. Aunque ahora que lo pienso, los del equipo que han reunido aquí no es que sean precisamente incompetentes. Así que la recompensa para encontrar el tesoro debe ser enorme. ¿Tú sabes algo del tema? Cerca me ha puesto al corriente de toda la situación. Parece que hay un sacerdote de la orden sacriana que ha prometido una recompensa enorme para que le ayuden a encontrar el tesoro escondido de Trua. Hace un tiempo se libró una guerra aquí. A las autoridades les preocupaba que se pudieran hacer con él y por eso mantuvieron alejado. Pero bueno, ahora ha quedado al descubierto. Yo pensaba que todo lo que fuese de valor ya no habría destruido la guerra. Ahora, que estemos rodeados de tantos tipos de turos me da mala... ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Consulta el minibaba de la esquina superior. Espérate, primero vamos a hacer esto. G. Ah, vale. Aquí, agua. Llena la montilla de agua fresca. Vale. De nada. Hablemos. Ah, mucho mejor. ¡Qué agua potable! Muchas gracias. No tenía ni idea de que uno pudiera llegar a marearse tanto. Tenía la intuición de que serías un alma caritativa. Me alegra saber que estaba en lo cierto. ¿Me dices tu nombre, amable aventurero? Locojolan. Oh, Locojolan. Bonito nombre. No se me olvidará, desde luego. Soy Morpheus, un sacerdote de Sacria. Voy en busca del tesoro escondido bajo la antigua ciudad de Trua. ¿Un tesoro? Ah, parece que no has oído hablar de cerca. Permíteme ponerte al corriente de todo. Los datos arqueológicos descifrados por la iglesia revelaron que esta tierra contiene los últimos tesoros del profeta. La noticia alentó a muchos aventureros a unirse a la búsqueda, aunque todavía no han encontrado nada. Eso sí, cada vez más gente se fue enterando de que podía ser la tierra del oro. Lo que implicaba que la iglesia tenía que actuar rápido si quería quedarse con el tesoro. Por eso decidieron contratar aventureros experimentados para explorar el lugar por ellos. También decidieron enviar a muchos sacerdotes como yo a supervisar o todo. Lo que no pensaba es que fueran a elegirme para un trabajo tan peligroso, pero... Ah, mira por dónde. Ese de ahí está cerca, líder del equipo de aventureros. ¡Vamos! ¡Acercaos! ¡Acelerad el paso, con brío! ¡Soy el capitán de la expedición Atrua! ¡Llámame cerca! Y yo soy lejos. Seguro que ya lo sabéis, pero se trata de una antigua ciudad destruida por la guerra hace tiempo. Solo tenemos una misión en esta tierra maldita. Debemos buscar el tesoro que quieren los hacedores siguiendo las pistas que todavía se conservan en la antigua ciudad. Aquí nadie es imprescindible, así que si alguien causa problemas, lo dejaremos atrás sin pensarlo dos veces. Entonces, estos son los mapas que he trazado la avanzadilla. Pulsa la tecla tabulador para acceder a tu mapa en cualquier momento. ¡Consulta el mapa a menudo! La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y no encontraron nada destacable. ¡Pues vaya panorama! A partir de hoy nos alentraremos en zonas más remotas de esta tierra. Ah, y una cosa os digo. Como no informéis de ningún tesoro o pistas variosas que encontréis, acabaréis teniendo pro... ¡Un momento! Ese olor tan intenso parece que hay alguna bestia cerca. ¡Poneos en guardia! Capitán, hay trolls en el campamento. ¡Maldita sea! Bueno, no he dicho eso, pero vale. Despertaos y coged las armas. A matar trolls, se ha dicho. Venga, vale. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Apesúrate. Hay que defender el campamento. ¿De dónde salen todos estos trolls? No dejéis títeres con canta. Como mola eso, ¿eh? Me estoy metiendo en un berenjeral muy gordo, ¿eh? ¡Puede! No dejéis. ¡Puede! ¡Genial! Una máquina este, tío. Toma. Toma. Vaya despilfarro de energía. Necesito saber que Enfoque nos plantea cada avanzadilla para no dar un paso en falso. Tendremos que darnos prisa si queremos encontrarlo nosotros. Únicamente se tratará a los que no tengan heridas graves para que puedan unirse al resto de la expedición. Oye, sacerdote, ¿te ves en condiciones? Claro, por supuesto. Me estás dando mucho miedo. Baja el cuchillo, por favor. Vine aquí con la condición de no ser una carga, así que yo también tengo que hacer mi trabajo. Pero me vendría bien una ayudita, eso sí. Loco, Holland, ¿podrías echarme una mano? Eh, que otra persona atienda al sacerdote. Nosotros deberíamos inspeccionar los alrededores. Comprobar. Vale. Vale. Y aún no se ha acabado el peligro. Si no nos preparamos para lo que pueda ocurrir, también perderemos la vida. Lo cojonan, esto es una poción de punto de salud que he traído de la orden. Usa solamente cuando estés en peligro. La barra roja de abajo de la pantalla indica tus puntos de salud. Si te agotan, no podrás continuar con tu aventura. Vale. Ya les he dado la poción a algunos. El tesoro es importante, pero salir con vida es lo que de verdad importa. Usa la poción con cabeza. Está claro que tienes potencial. A juzgar por el modo en que te encargaste de esos trolls sin despeinarte. Unas habilidades de combate excelentes, lo cojolan. ¿Habilidades de combate? Sí, habilidades especiales que los aventureros emplean en combate. Todo el mundo entra en liza con su propio estilo, dependiendo de su profesión o sus preferencias. Así que deberías mantenerte al día y procurar echar un ojo a la ventana de habilidades de combate que se abre con K con frecuencia. ¿Sabes cómo gestionar tus habilidades de combate, verdad, lo cojonan? ¿Me lo explicas? Abre la ventana de habilidades de combate usando K. Ahí podrás ver las habilidades que puedes usar y las que podrás aprender en el futuro. A medida que vayas adquiriendo experiencia, ganarás puntos de habilidad. Úsalos para aumentar el nivel de habilidad. Cuando el nivel de habilidad llegue al 4, al 7 y al 10, podrás personalizar tu árbol de habilidades. El árbol de habilidades te permite configurar las habilidades para diseñar tu propio estilo de combate. Según el árbol de habilidades, las habilidades de combate pueden ser más rápidas, fuertes o incluso tener poderes especiales. ¿Ya tienes experiencia, lo cojonan? No me cabe duda de que encontrarás la habilidad de combate perfecta para ti en un santemén. Antes de empezar la expedición, comprueba tus habilidades de combate y piensa en cuáles son las mejores para la situación. Vamos a ver. Aquí tengo. Vale. Habilidad recomendada. Pero no tengo nada. No tengo. No tengo. No tengo puntos, así que me tengo que aguantar. ¿Con quién hablamos ahora? Con este. Nunca sabemos qué puede ocurrir, así que será mejor prepararse para lo peor. Uf, me siento agotadísimo. ¿Y eso que la expedición no ha empezado? He oído que Cerca es un buen cazo de soros, así que no deberíamos avantardar en encontrar un camino hacia la antigua ciudad, ¿verdad? Los tipos como Cerca no salen precisamente baratos, así que lo que te contenga en este tesoro debe ser muy valioso. Por desgracia no tengo ni idea de qué podría ser. Los textos descifrados no arrojan luz al asunto. Podría ser algo muy peligroso o una piedra normal y corriente. O quizá. Quizá tiene algo que ver con las legendarias arcas. Son artefactos legendarios muy poderosos. La mayoría de la gente piensa que esto es un mito. Aunque la iglesia sí que se toma las arcas muy en serio. De eso no cabe duda. Esto es un secreto, pero... ¿Creemos que el tesoro del profeta que estábamos buscando podría conducirnos hasta el arca? Uh, parece que hemos dado con algo. Por aquí. Venid todos. Vamos a atravesar la barrera para avanzar. Venga, vamos. Subiros. Seguiremos el curso. Bueno, pues no está mal el juego. La introducción. Se cree que las ruinas de Truva están protegidas por los dioses. Con tantas trampas y techos desmoronándose debemos tener cuidado. ¡Guau! Estas estatuas gigantes se construyeron a imagen y semejanza de los dioses. El propio Regulus creó el arca. La luz eterna de la creación. El arca contiene un gran poder. El poder de crear. Y el poder de destruir. Como un dios. Si al menos supiéramos dónde se encuentra... Oye. ¿Vas a estar así todo el día, sacerdote? Tiene razón. Deberíamos guardar silencio. ¡Mira! ¡Lo hemos conseguido! Interactúa con el terreno. Vale, vamos a trepar. ¡Sígueme y mira por dónde pisas! A ver, ¿por aquí podemos trepar? ¿O qué? ¡Salta! Y... trepa. ¡Ole! Hay dos caminos, vale. Otra vez los trolls. Tendremos que hacernos paso. ¡Preparaos para luchar! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto no tiene en mí! ¡Proteger nuestra vía de escape! ¡Ha cubierto todo! Pero pijo Corre, corre No me puedo creer que te hayas cargado el puente ¿Y los que se quedan atrapados al otro lado o qué? No me llores Es que tienes ganas de morir No quedaba otra Vale, todos muertos No dejo monedas ¿Esto qué es? Guantes Cógelos, cógelos, cógelos tú Ahí está A ver si han dejado algo más Ya que estos han ido todos corriendo Lo mismo aquí me han dejado algo interesante No, parece que no Bueno, pues vamos a ver El amigo este nos ha cortado el puente Me alegro de que estéis sanos y salvos Buscaba una decisión racional para salvarnos a todos ¡Claro! ¿Has conseguido salir con vida, no? En cuanto a ti has tardado menos de lo que pensaba Nos vendría muy bien Desde luego Cuando hayamos acabado y repartamos la recompensa Tendré en cuenta todo lo que has hecho por nosotros ¡Ja, ja! ¿No cantemos victoria todavía? Que no hemos terminado ¿Ha habido bajas? ¿Ninguna? Bien, pues continuamos No me cae nada bien Hay algo escrito pero casi no se ve No entiendo qué pone Oye, sacerdote ¿Qué pone ahí? Ante la duda Una bomba Que sacuda Neil, tráeme el equipo de prueba Dárselo a locojolan Escucha atentamente locojolan Pon esta bomba en la grita de ahí ¡Corre como al alma que lleva el diablo! Eres el más rápido de aquí Así que es más probable que salgas indemne Si no quieres salir por los aires junto a esa roca Más vale que no te pares en ningún momento Claro Coloca la bomba Ya, me voy Ni siquiera la explosión pudo con eso Vuelvo a salir a la entrada ¿Por qué esa piedra no cede ni un poco? ¿Habrá otra forma? Por el poder de Greyskull ¡Abre la puerta! Una auténtica pasada El juego Acabe contigo ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Has abierto la entrada de las ruinas colapsadas? ¿Lo cojolan? Una nube de luces apareció danada y abrió la puerta ¿Una nube de luces? No he visto nada Ni yo ni nadie Parece que lo cojolan Acaba de abrir la puerta No sé qué ha pasado Pero algo no encaja Esos esquilos en la rueda Que casi ni se ven No se puede leer con claridad Pero hace mención a esperar a un elegido No sé de qué va todo esto Pero me alegro mucho de que estés aquí y lo cojolan Bueno, sigamos adelante Venga, vale Misión completada ¿De verdad crees que aquí había una ciudad perdida? Ni ciudad, ni tesoro, ni nada Aquí lo único que hay son callejones sin salida ¿Nos van a pagar o eso también es otra mentira? Ah, bueno, veo Pam, pam, pam Flipante Las ruinas ocultas Han estado aquí siempre ¿Cómo lo has hecho? Vamos a ser ricos Ja, 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 ja Ja, 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 ja Muy bien, yo primero Hemos llegado Vamos Hemos llegado Pero ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¡Eh! ¡Esperadme! Bueno, aquí vamos a ver la interacción con los objetos del torno Entra en el gran templo A ver, aquí tenemos una especie de fuente Nada Y aquí tenemos una estatua manipular Es bonita Algo le está pasando al oberisco Y unas luces Madre mía La puerta pesada empieza a moverse Tengo un mal presentimiento sobre esto Oh, mira ¡El tesoro! Espera Quita las manos del tesoro ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! Parada, avariciosos insensatos Mirad fuera Madre mía Madre mía lo que viene por ahí Esos son muchos, ¿no? Ah, demonios ¿Cómo han llegado hasta aquí? Madre mía Asesina monstruo ¿Qué es eso? Parte de arriba de aventurero Coge eso ¡Ah! No la ha cogido Van a acabar con nosotros aquí ¡La mierda, el contrato! ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato Quien tiene la espada pone las normas, chaval ¡Coge la piedra! No, no, no la toques ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pará! ¡Es una trampa! ¡Socorro! ¡Salvar! ¡Por favor! ¡No dejes que me muera! ¡Atrás! ¡No! Su avaricia Os habría matado a los dos Claro Para ello me encargo El ojo de Sauron ¿Dónde lleva este camino? ¡No! Espera No me voy sin antes De coger lo que se han caído por aquí Así Vamos a decir Yo me voy aquí Y digo aquí ¿Equipado? Vale Se dice que está equipado ¿No? Vale Vamos a hablar con este Solo quedamos tú y yo Sé que parece una locura Pero creo que nos están observando Todo parece confabular en nuestra contra Trampas mortales, demonios Hasta la avaricia humana Llegados a este punto Ya no sé en qué nos estamos metiendo Pero necesito averiguarlo Espero que podamos llegar al fondo De todo esto juntos Lo cojolan Vale Pues venga Vamos allá ¡Bang! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! por donde vamos por aquí a seguir la luz anda bueno, seguíamos la luz la luz de que para allá, para allá cruzar bueno, vamos a ver saltar que facilidad tiene el muchacho por aquí lo he encontrado coge esto y sube por fin lo he encontrado vaya tela bueno, ahora vamos a saber realmente cómo va la cosa para acá venga va qué ha hecho, qué ha hecho y yo pensaba que estoy aquí dándole a la fe y resulta que la puedo mantener presionada vamos, levanta y ¡Venga, levanta! ¡Vamos a respirar un poquillo! ¡Venga, que le quedamos un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que le queda nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le queda nada! ¡No le queda nada! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!